¡Oye, oye, oye! Oye, oye que guan a la loda Que le digo, jajajaja la boca Oye, oye, que se sube el pal Oye, oye, que ya se sube Oye, oye, que vususus fuera Oye, oye, que ya se metió Oye, oye, que se mete en ella Oye, oye, que ya se metió ¡Oye, oye! ¡Gracias! 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 ¡Jade, favorito Bobbie! ¡F histórico! ¡F histórico, fue histórico! ¡Vamos! ¡F histórico! ¡F histórico! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos, besa tu luz. Eres muy hermosa, pero muy econuyosa, Marí, Marí, Marí la budigosa. Rory, Rory, Rory no te rimes, no le digas hermoso, pero sus corazones son con tu voz, de dificilidad no te rimos a coger, pero no es posible, es un error. Puede ser muy hermosa, pero es muy econuyosa, Marí, Marí, Marí la budigosa. Rory, Rory, Rory no te rimes. Siren, se sienten, se sienten, se batan, se sienten, seocken, se然, se sienten. Dro поз, tro, 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 tro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!